Vives en un mundo de fantasía, lo que tú quieres tener tiene un precio muy alto, puede costarte tu corazón y tu alma, piensa en ello, hay otros caminos y escucha la voz de tu conciencia. Escucha la voz de tu conciencia, escucha la voz de tu conciencia, escucha la voz de tu conciencia. 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 Escucha la voz de tu 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 conciencia. 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 Escucha la voz de tu conciencia.